¡Ah! ¡Ayuda! Hermanitas, que a gusto se está el solecito Ya, se está muy bien aquí Oye, como sigáis en el sol mucho más, os vais a convertir en Vaya, parece que están un poco aburridas, ¿no? ¡Os voy a animarlas! ¡Pam! ¡Y! ¿Quién es Boo? ¿Será un vecino que se llama así? Ojalá, pero solo es Sergio gastando una de sus bromas graciosas Vaya, parece que tengo unas mascotas muy valientes Habrá que esforzarse más Tasha, ¿esta sensación que tengo es que Sergio va a hacer alguna de las suyas? ¡Exacto, Mimi! Parece que ya lo vas conociendo ¡Uy! ¡Pero qué perro tan extraño! ¡No, no! ¡Ven a verlo! ¡Corre! ¡Es que mirale la cara! ¡Es muy feo! ¡Y huele un poco mal! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Me da descalos fríos! ¡A ver, pesada! ¿Tan feo es? ¡Sí! ¡Es tan feo que me voy a perderlo de vista! ¡Pues tal vez que no le ha sentado bien que le llamaras feo! Bueno, le voy a hablar el podcast a ver si lo conozco ¡Nunu! ¡Ten cuidado! ¡Porque si le huele el culo igual que la cara! ¡Hola, tontito! ¡Que no me dices nada! ¡Nunu! ¡Ten cuidado! ¡Que se ha vuelto loco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me he quedado solo con el perro feo y loco! ¡Ahora es mi oportunidad de escapar! ¡Parece que está oliendo algo! ¡Oh, no! ¡Se ha desmayado del malo top! ¡Por cierto! ¡He sido yo! ¡Entreza el susto! ¡Me he tirado un feo! ¡Tranquilo, perrito loco! ¡Tranquilo! ¿Pero ahora qué hace? ¿Perrito loco? ¿Hola? ¿Estás bien? ¡Corred! ¡De que llegas! ¡Corred! ¡Está bien el perrito loco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué es eso! ¿Qué está pasando hoy? ¡Solo aparecen cosas raras en casa! ¡Yo me voy de aquí! Bueno, me lo he pensado mejor. ¡Oye! ¿Qué cola más larga tienes? ¡Y qué alto es! ¡Guau! ¡Mimi! ¿Se puede saber qué es lo que tenemos en nuestro salón de casa? Un monstruo gigante con unos dientes y una cola que podría matarnos en un segundo. ¡Te dejo con él! ¡Para dónde! ¡No me dejes sola! Bueno, me acercaré poco a poco para saber quién es. ¡Uy, uy, uy! ¡Me da mucho miedo! ¿Qué, Nunu? ¿Has muerto ya? ¡Ay, graciosilla! ¡Oye! ¡En verdad no da tanto miedo, Nunu! ¡No se ha movido en todo el rato! ¡Mena! ¡Puede que solo sea un juguete gigante! ¡Qué miedo! ¿Qué? ¿Qué le pasa? Creo que se está desmayando. ¡Pues no era para tanto! ¡Menos mal que yo he sido muy valiente! ¡Ah! ¡Que se levanta! ¡Voy a por vosotras! ¡Por acá viene el niño malvado! ¡Qué bien me lo he pasado! ¡Pero me gustaría gastarles la broma definitiva! ¡Pero qué narices es esto! ¡Un momento! ¡Y sí! ¡Hasta la broma! ¡Pero me hacen el baño, Nunu! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Uy, puede que me haya pasado un poco ¿Pero qué son esos gritos? Papi, ¿qué haces metido ahí? Llama a un fontanero Y aquí está el jefe de los Skibid y Toilets Y el titán Altavó Y va a haber pelea, chicos ¡Qué emocionante! Los Skibid y Toilets son los mejores, ¿eh? ¡Papá, Mimi! Los televisores son los más poderosos ¡Anda, calla! Los Skibid y Toilets son más fuertes ¡Yazú! ¡Los televisores son mejores! ¡Que no, que sí! ¡Que no, que sí! ¡Que no, que sí! ¡Un momento! Tengo la sensación que nos están vigilando, Nunu ¡Es verdad! ¿Qué piensas la cámara? ¿De dónde habrá salido? ¡Es verdad, chicas! ¡Le compré la cámara a un hombre muy extraño que vino a casa! ¡Adiós! ¡Mimi, ¿tú crees que esa cámara será peligrosa? ¡Qué va! Estoy segura 100% que no nos va a pasar nada Vaya, ¿es verdad? ¡No nos ha pasado nada! ¡Pero de qué te quejas! ¡Si me acabo de convertir en el personaje más poderoso! ¡En un Skibid y Toilet! ¡Más poderoso! ¡Pero si yo me convertiré en una espectacular! ¡Tivicad! ¡Que no! ¡Los Skibid y Tox dominaremos el mundo! ¡Sobrá que verlo! ¡Los que conquistaremos el mundo seremos las Tivicad! ¡Tranquilas, chicas! ¡Que los Skibid y Tox y las TvKs se pueden llevar bien! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¿Qué? ¡Que papi! ¿Ya están otra vez jugando a las guerras de los Skibid y Toilets? ¡Si, vaya! ¡Pero ahora son Skibid y Toilets de verdad! ¡Y quiero empezar una barra en casa! Papi! ¿Qué eres? ¿Un cobarde? ¡No! ¡Eres el humano de esta casa! ¡Y tienes que poner orden! Entra ahí dentro y demuestrales quién manda Sí, Ignacia, voy a entrar ahí y les voy a dejar las cosas claras ¡Chicas! ¡Se acabó el juguetito de los esquemas de mi Toilets! ¡Oh, no! ¡Nadra, ¿no? ¡Scribite Rock! ¡Has bajado la guardia y ya eres mía! ¡Toma! ¡No! ¡Por fin los Cinecats dominaremos el mundo! ¿Qué te lo has creído? ¡Pasemos la lucha de verdad! ¡Tapi! ¿Pero qué está pasando? ¡Nada especial! ¿Sobes que Vido y TVK se han hecho gigantes y se dispueden a pelear entre ellas haciendo explotar nuestra casa? ¡Dasha! Creo que tenemos un problema ¡La llota, la llota, la llota, la llota! ¡No! ¡No! ¡No!